Vamos con Alex, que se fue a hacer un paseo muy especial y envidiable. Ay, chicos, ¿a quién no le gusta Curios? Ay, a ti te encanta. Viendo esas casas tan espectaculares en la bahía de Miami, pues me fui por ahí con alguien que sabía mucho de dónde viven los famosos y nos íbamos a dar un paseo que voy a recordar por siempre y me di unas ideas de la casa que quiero ahora que sea millonaria. Chequen esto. Chicos, todo mundo sabe que Miami es uno de los lugares más paradisiacos y más populares para viajar, pero ahora las estrellas más grandes del planeta también lo han elegido para llamar hogar. Así que hoy los chicos de Chilling Miami van a llevar a dar el tour más divertido por la bahía de Miami para que nosotros conozcamos las casas más grandes, espectaculares y carísimas de los famosos. Así que acompáñenme. Ahora sí ya empezó lo bueno. Acá atrás tenemos la famosísima isla que se llama Star Island o Isla de las Estrellas, donde famosos como Gloria Estefan y Emilio Estefan, Ricky Martin, Julio Iglesias, Thalía, Paulina Rubio y muchos más han decidido ahí comprarse su chiquitito y sencillito hogar. Como pueden ver, las casas son increíbles, espectaculares. Me metí ahorita al internet a ver cuál estaba disponible porque por si acaso yo andaba buscando casa. Y adivinen cuánto cuesta. 32 millones de dólares. Y para complementar, si tienes un poquito de dinerito extra, le puedes poner tu yatecito ahí estacionado al frente de tu casa por si te quieres ir a dar una vuelta. ¿Cómo la ven? Y en esta casa blanca que vemos aquí vive un hombre que ama vivir la vida loca. O sea, Ricky Martin ahí comparte con su esposo Joan, con sus cuatro hijos y se me hace que la pasan espectacular. Vean eso, tres pisos, muy, muy cool. A ver si algún día me invita. Y por allá pueden ver que está Fisher Island. En esa islita que solamente puedes llegar por ferry es el código postal más caro de todo Estados Unidos. Los departamentos empiezan en 10 millones de dólares y terminan en 48 millones de dólares. Yo solo he oído una vez y les cuento que cuando fui me encontré a Chayanne. ¿Cómo la ven? De verdad que una casa más espectacular que las otras y Miami ya es como el epicentro de la música latina. Muchos famosos están eligiendo venirse a vivir para acá y de verdad que te quedas con la boca abierta, con el tamaño de casas que hay, una más grande que la otra, una más espectacular que la otra. Y ya dije, ahora que voy a ser millonaria, ahí me voy a hacer mi... Mi nidito de amor, mi nidito de amor. Y Fisher Island también que... Pero lo único de Fisher Island es que tienes que llegar a fuerza en ferry. Entonces yo ahí mejor me compraría mi mansión en Star Island. Pero se me van ahí pronto. Todavía no es millonaria, pero oye, ya estás escogiendo, no, aquí, mejor acá, claro. El que Planética triunfa, Alex, muy bien.